Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El gobierno argentino y el pueblo argentino en este camino abierto pueden agradecerte y presentar a las ofensas mayores ofensas. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. Hasta que por fin a las 8 de la mañana se lanzó el ataque total. Lo que nosotros hemos podido hacer sí es terminar con el terror. Y en este sentido creo que nos hemos puesto a la cabeza de las naciones del mundo en defensa de la dignidad del hombre. Hemos sancionado una ley de defensa de la democracia, tal cual como lo había prometido durante la campaña electoral. Tenemos ahora una ley por la cual el torturador tiene exactamente la misma pena que el homicida. Ustedes no deben ignorar que nosotros tenemos derecho a la soberanía sobre las Malvinas. Me da la impresión que la señora Satcher no comprende bien la diferencia entre dictadura y democracia.